Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Carlos Barrios y en esta oportunidad conoceremos la isla de Madeira en Portugal donde les estaré dando datos de puntos turísticos, rutas y mucho más una serie de tres videos donde les daré los costos de esta vida en Madeira, así que quédense en mi canal Hola muchachos, bienvenidos nuevamente a mi canal, ahora vamos a conocer un nuevo destino mi nombre es Carlos Barrios y acompáñenme en este nuevo video que les quiero enseñar un poco más de la isla de Madeira ubicada en Portugal Madeira es conocida también por sus lugares paradisiacos, por su gastronomía, por su ubicación geográfica también por ser nuevamente les digo la isla de Cristiano Ronaldo, pero sin embargo por sus lugares paradisiacos que te dejan sin aliento vale la pena conocer este lugar, así que si tienen la oportunidad de visitar Europa, puntualmente Portugal, vengan a la isla de Madeira vamos a iniciar el recorrido para conocer un poco de Madeira por la parte norte de la isla en esta oportunidad me encuentro en Rivera de Yanela, uno de los destinos turísticos más buscados y preciados por un mirador excepcional que tiene y se los estaré mostrando en unos minutos Rivera de Yanela es uno de los lugares más épicos y además más visitados en la isla debido a su popularidad en internet y también a su atractivo turístico, así que no olvides visitarlo la siguiente parada será Porto Moniz, una de las ciudades bastante al norte de la isla y quiero mostrarles acá una de sus fascinaciones turísticas principales que son las piscinas naturales Muchachos, nos encontramos en la localidad de Porto Moniz, lo más al norte de la isla de Madeira y en esta oportunidad quiero mostrarles un par de cosas interesantes que tiene este punto turístico de la isla el cual es uno de los más visitados en Madeira debido a sus piscinas naturales Las piscinas naturales son completamente gratis, adicional unas que se pagan 5 euros Acá nos encontramos en lo que son las piscinas naturales formadas por roca volcánica Si se puede apreciar, estas piscinas están completamente a la orilla del mar pero bordeadas por rocas volcánicas así que realmente es un monumento natural que vale la pena visitar Les recomiendo que vayan en temporada baja ya que en verano realmente hay muchísima gente La parte norte es uno de los puntos quizás más visitados debido a su variedad de naturaleza a su variedad de miradores y también su variedad de gastronomía sin embargo la parte sur, Funchal, que es su capital, tiene para mostrar también cosas muy bonitas Hola mis amigos viajeros, ¿cómo están? Me encuentro en la localidad de Seichal, Madeira Es un lugar bastante precioso y me pasó algo bastante interesante porque me detuve a tomarme un café justo acá detrás de mí y me encontré a varias personas que estuvieron en Venezuela y quieren darme como que su experiencia sobre su vivencia en Venezuela Son maderenses de acá de Madeira, obviamente y estuvieron en Venezuela unos cuantos años o muchos años pero ya están acá de nuevo Entonces quiero comentarles eso para que se lleven a ustedes Mis amigos viajeros, me encuentro acá en el bar de Santiago con unas personas bastante especiales que me acabo de conseguir acá en Seichal Por acá tenemos a la señora Fátima Por acá tenemos a la señora Bernadita Unas preciosuras de señoras que me han acogido aquí con bastante cariño Y por acá tenemos a la señora y dueña del bar de Santiago Inocencia, que ambas, o sea, las tres estuvieron en Venezuela Entonces quiero darle ese dato interesante sobre su experiencia en Venezuela Por acá la señora Inocencia tiene un cuadro de Simón Bolívar Que acá, no sé si lo pueden notar, se lo trajo de Venezuela Y ella tiene aquí sus raíces, puede ser portuguesa pero tiene sus raíces venezolanas bastante arraigadas en su negocio y en su corazón Bueno, por acá me encuentro con la señora Bernadita Que es un amor de persona Y ella estuvo en Venezuela Entonces yo quiero que ella nos dé sus impresiones sobre cómo estuvo en Venezuela Su vivencia en Venezuela Y qué tal le pareció Venezuela Bueno, Venezuela, para mí, soy un paraíso Tuvo 37 años Fui muy feliz con toda mi vida Fui en Venezuela Fui con muchos amigos en Venezuela Y después de una grata conversa y dos cafés, me fui a la playa Mis amigos viajeros Como les comenté, nos encontramos en Seichal Acá esto es una playa turística Bastante interesante porque no es tan frecuente conocer una playa de arena negra Y acá al fondo la tenemos Interesantemente, a pesar de que Madera es una isla Son muy pocos los lugares que cuentan con playa Nuevamente, sus formaciones en toda la isla son rocosas A nivel de la costa de la isla Entonces esta es una de las más populares que está entre la localidad de Puerto Moniz y Sao Vicente Más o menos como a media hora de la capital que vendría siendo Seichal Mucho, mucho turismo se hace en esta playa debido a su color de arena Así que se las voy a mostrar para que conozcan un poco más de este lugar Y ojalá los puedan visitar La playa de Seichal es una de las playas más visitadas por los fotógrafos del mundo Por su atractivo turístico, sus características geográficas Y además su inmensa belleza y amaneceres alucinantes Recuerden que Madera es una isla volcánica o de origen volcánico Entonces sus formaciones rocosas que se ven al fondo Hacen que toda la isla en general tenga muy pocas playas como este tipo Debido a que sus formaciones a nivel de costa son rocosas Entonces hace que la cantidad de playas que tenga la isla sea muy poca Esta es muy visitada tanto en invierno como verano Ahora nos encontramos en invierno acá en Madeira Y si se fijan hay gente bañándose, el agua es fría Así que ese es un dato interesante El acceso a la playa de Seichal es completamente gratuito Así que puedes ir en familia Eso sí, recoge tu basura, no dejes rastros y disfruta de la playa El color de esta arena es literalmente negra Y se las voy a mostrar en este momento No sé si pueden apreciar ahí Literalmente es una arena negra, muy negra Entonces que pasa, esta arena por ser de origen volcánico O de piedras volcánicas Su color y su textura viene siendo algo como bastante áspera Áspera, más áspera de lo normal y bastante negra Así que si quieren pasar un buen verano en una playa distinta de color negro Vengan a Seichal Bueno, acá vamos subiendo el auto para seguir el recorrido por la isla Y quiero darles un dato interesante de Seichal que quizás no sabían O posiblemente sí Voy un poco cansado Seichal es uno de, o una de las localidades acá en Madera Que son productores de vino Realmente una de las localidades de mayor producción de vino Y nos podemos encontrar, al fondo de mí Se encuentra una plantación de uvas Actualmente estamos en invierno Y en esta localidad se van a encontrar muchísimas de esas plantaciones Debido a su cultura agrícola de producción de vino Bueno mis amigos viajeros, mis panos viajeros Nos encontramos en la localidad de Sao Vicente, Madeira Y como podrán observar se ve acá a mi espalda una majestuosa cascada Que también es un punto turístico que ustedes pudieran visitar Si se deciden conocer un poco más de Madeira Entonces les quiero mostrar ahora la localidad de Sao Vicente Ubicada puntualmente al norte de la isla Ya donde pueden apreciar acá el mar Las entradas de los túneles Y sus increíbles cascadas Así que acompáñenme a conocer un poco más de Sao Vicente Una de las cosas que me gustó de la isla Es que te puedes mover por toda ella En vehículo particular Puedes recorrerla toda quizás en uno o dos días O tres días Y puedes encontrar productos y servicios Farmacias, estaciones de gasolina Restaurantes, bar y mucho más Así que si deseas moverte en Madera No será un problema Porque tiene todo lo que necesitas y a tu alcance Pero mis panas viajeros Que me están siguiendo acá en este recorrido por Madeira O parte del norte de Madeira Vamos a llegar a un punto Voy cansado Si se fijan Hay muchos escalones Para llegar a un punto turístico Muy visitado Y que estoy seguro que les va a encantar la vista Así que preparado para subir Bastantes escalones Aquí voy con un equipo Fotográfico Para tomar unas buenas fotos Y mostrarles Este lugar maravilloso Este monumento religioso Fue abierto en 1953 Con la visita de Nuestra Señora de Fátima A la isla de Madera Si deseas conocerlo Es totalmente gratis Y te puedes acercar En Sao Vicente Así que vale la pena Hemos llegado a la localidad de Sao Vicente Nos encontramos acá en la capilla de Nuestra Señora de Fátima Con esta lluvia que nos está cayendo Pero grabando para ustedes Y lo que queremos mostrarles a través de este video Es una de las mejores vistas impresionantes Que tiene Sao Vicente Porque esta capilla que se encuentra ubicada arriba de la colina Te permite observar a Sao Vicente Casi en su formato 360 Entonces acompáñenme a ver un poco más de Sao Vicente Desde la capilla Nuestra Señora de Fátima Acá Es un punto turístico que se los puedo recomendar Bien sea si son creyentes O que quieren conocer lugares O conocer paisajes Y este es un punto bastante particular e impresionante Que tiene unas buenas vistas Así que acompáñenme Yo honestamente ando impresionado con estas vistas Que nos regala este pequeño pueblo Pero que realmente es muy bonito Yo se los recomiendo que puedan visitarlo Porque hay un dato interesante que yo les quiero mostrar acá No sé si lo ven Pero al fondo está un río ¿Qué pasa? Entonces este río se llama Rivera Grande Y es el río que lleva una desembocadura al mar Justo que está enfrente de mí Y este río está ubicado entre los dos valles Este que está acá al fondo Y este que está acá atrás Entonces estos dos valles Hacen que Sao Vicente Si se fijan Se vea como uno de los lugares más mágicos en la isla Opino que no hay mucho que decir De Sao Vicente Simplemente Que Sao Vicente hable Realmente este es un lugar maravilloso Que vale la pena conocer Amigo viadero Nos encontramos acá en Sao Vicente Hicimos una pequeña parada técnica Por lluvia Y también para comer algo Y seguir el recorrido Así que acompáñenme Desde Sao Vicente Aquí sigue lloviendo Me puse la chaqueta Para seguir grabando un poco para ustedes Y nos encontramos en el camino real Aquí en Sao Vicente Si se fijan De gracias a mí está la inmensa piedra Y allá se ve justo el camino real Hacia donde vamos Hacer este paseo por las cuevas También una de las actividades gratuitas Que puedes realizar En el poblado de Sao Vicente Así que anota este punto Para que puedas visitarlo Acá nos encontramos en el camino real Esta es una ruta turística Que está en Sao Vicente Al lado del río Rivera Grande Y hay unas cuevas Por las cuales voy atravesando En este momento Que tienen unas vistas Muy bonitas Hacia el río Y hacia el mar Entonces Es otro punto turístico Que pueden venir a visitar Estando en Sao Vicente No ha parado de llover Pero Eso no nos va a detener Para seguir al siguiente destino Así que sigan conmigo en el video Para seguirles mostrando Un poco más De Madeira También les quería mostrar Este punto Si se fijan Es una zona surfista Acá al norte De la isla de Madeira En Sao Vicente Puntualmente Es visitada muchísimo Por surfistas De todas partes del mundo Y además también por turistas Así que si conocen Algún familiar Amigo O conocido Que haga surf O practique este deporte Dile que venga a la isla Que aquí tiene Donde poder Hacer este deporte Acuático Mis panas viajeros Mis amigos viajeros ¿Cómo están? Aquí seguimos En el recorrido por Madeira Y desde este lugar Donde me encuentro Quiero mostrarles Unas vistas impresionantes Que tiene Porque estoy ubicado En el mirador De Sao Cristóbal Entre la localidad De Punta Delgada Y Boaventura Acá al norte De la isla de Madeira Otro dato interesante Que les quiero comentar Es que Visitar este lugar Es completamente gratuito Simplemente Colocan en Google Map Mirador de Sao Cristóbal Y les da el punto Cómo llegar No hay ningún problema Para llegar a la ubicación Es bastante cercana A la vía principal Así que Lo recomiendo Realmente es un punto Muy muy bonito Que ojalá lo puedan conocer Y pues disfrutar De estas vistas Que tiene Madeira Yo también estoy aprovechando Hacer una fotografía Acá en este lugar Realmente es muy bonito Si quieren ver mi trabajo En Instagram Como carlos.ebl Me pueden encontrar Y seguirme también Recuerden poder suscribirse Acá a mi canal Me estarían apoyando Gracias por seguir Acá en el video Espero que el recorrido Por la isla de Madeira Les haya gustado Como a mí Realmente tiene mucho Para ofrecer Mucho para conocer Pero sobre todo Nos vemos próximamente Mis panas viajeros Mis panas viajeros Y en la siguiente aventura Conoceremos lugares maravillosos Que parecen de ensueño Bosque encantado Teleférico Y muchos más Además te daré tips De cómo moverte En la isla De manera más económica Y hablarte sobre Los costos de esta vida En la isla de Madeira No olvides suscribirte A mi canal Y seguirme en Instagram Como carlos.ebl Gracias por estar aquí Un abrazo a todos